¡A ver México! ¡Quiero escuchar un grito ranchero! Con machete en la mano, dominando todo el llano Algo loco, algo insano Venimos tronando el patrón De barrio en barrio, el rey Nuevo Unión Que ha sido dominado el más matrón No me digas cabrito porque soy un cabrón Guadalú, mano hermano, no lo sientas extraño Conciencia reclamo, sin llanto, sin daño y no lo sientas más sano Porque soy mexicano, levanto la mano Y toco al paisano, control, machete Control, machete Control, machete A ver todos, no sé por qué me entiendes En este momento tú no me sorprendes ¡Harto estoy! ¡Harto estoy! En que tu conciencia no te deje razón No sabes lo que tengo yo en la mente Es algo difícil pues corto corriente Ambiente ardiente y puño en la frente Humo que sube y no es suficiente ¡Harto estoy! 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 Jesús Padrín ¿Qué tal? ¿Vamos bien? ¿A qué me gusta la cerveza? Esta canción señala la chévere Y a veces siento ¡Ey! 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 Si fue la mañana se voló de cabeza Yo no lo traía Todo me da vuelta Pero queda en el tequila Por lo que entupimos Con toda la raza De este tequila Ob Allegando algunas caras En los amigos Sus caturas pinche bonas Háblamos armados Con el himno Con el ritmo NO, NO ES EL PINCHERMILLO He venido a ver con todo el machete y flipante, he votado, he saltado, no he podido más, he seguido saltando. He venido a ver con todo el machete y flipante, he votado, he saltado, no he podido más, he seguido saltando. Yo como si estuviese con mi novia. Yo como si estuviese con mi novia. Eso, que buena onda. Y entre ganas de tripear con el I, a ver si es cierto, a ver las manos arriba, a ver a todos, a ver, a ver. Cuenta las zonas, comienza el rano, derrama la fama del huay que el cortano. Ahora más todo comienza como una expansión, el precipito y el coco de alcohol. Cuenta las zonas, comienza el rano, derrama la fama del huay que el cortano. Dice que un vasco puede borrascarte, pero los cabos pueden llegar a caldarte. Cuenta las zonas, comienza el rano, derrama la fama del huay que el cortano. Cuenta las zonas, comienza el rano, derrama la fama del huay que el cortano. Cuenta las zonas, comienza el rano, derrama la fama del huay que el cortano. Cuenta las zonas, comienza el rano, derrama la fama del huay que el cortano. ¡Está en el cerebro! ¡Cambia la vida! ¡Te invade el cuerpo! ¡La emoción latina! ¡Está en el cerebro que te cambia la vida que te invade el cuerpo! ¡Luce un cigarro y comando proteína! ¡Viendo tus canes y comiendo tu comida! ¡Somos humanos y los llaman mexicanos! ¡Somos humanos y los llaman mexicanos! ¡Somos humanos y los llaman mexicanos! ¡Hey! 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 A partir de las 10 de la noche el próximo miércoles 7 de mayo están con todo el 80 de la sala del sol. Que por si ellos no lo saben pues esa es la sala en donde últimamente se ponen los dos pues va yendo actuando un poco a la vanguardia todo lo que va sucediendo nuevo dentro de la música. ¡Pues qué pasa, güey! ¡Que ya soy fan de control machete! ¡Cantos machetes de la casa! ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¡Bien! 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 Mucho barato, un cuantos barato Siempre que cortejas la risa del vato Más tú cabezas la rabia de un pato Yo soy el control ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Bien! 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 ¡Yo soy el control! ¡Ahhh! ¡Bien tesco verde! ¡Yo soy el control! ¡Gracias! sol suerte de ser quien ha vuelto al machete ¡Cantos machetes! ¡Cantos machetes! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!